La Unidad de Epidemiología del SEDES informó que se registró un movimiento epidemiológico de 54 casos positivos de coronavirus en todo el departamento. Queremos informar que la Unidad de Epidemiología ha tenido bien captar hasta el momento 20.886 casos, de los cuales se han descartado 10.622 y tenemos sospechosos en número de 685 casos. Y el movimiento epidemiológico para hoy día se refuta en 54 casos positivos, de los cuales masculinos tenemos 28 y femeninos 26. Recuperados en esta fecha, tenemos a Beneplácito informales que tenemos 14 casos recuperados en sexo masculino y 33 casos en sexo femenino. De esos no tenemos ninguno y esto se traduce en un movimiento epidemiológico que mencionamos a continuación. Tenemos hasta el momento captados positivos en todo el departamento de Potosí 9.579 casos, de los cuales se encuentran activos 7.385. Los recuperados tenemos 1.967 y tenemos decesos en el departamento de Potosí en número de 221 y 6 en otro departamento. Por otro lado, informó que se continúa trabajando con la atención a la pandemia y que se prepara un plan de contingencia para trabajar en las elecciones. Invitamos a la población potosina también a que se cuide. Ya no es tiempo de estar con mezquindades, es tiempo de estar con el cuidado personal. Vamos a hacer un plan, hemos trabajado esta mañana y un plan para las elecciones también de qué manera que se traduzca todo el trabajo que vamos a hacer. Se va a trabajar también con el órgano electoral para ver todo el sistema de bioseguridad que se va a implantar en ese día de la votación. ¡Gracias!